Continuamos con más, soy Baja, le mando un beso enorme a Gabriela Radice que hoy está cumpliendo años, Gabi. ¿Qué? Muy bien, un beso grandioso. Lo digo porque lo puso públicamente, que cumple sus 50, pero está hecha una piba. Divina, Gabriela. Felicidades. Totalmente, una de las grandes voces de la locución argentina. Bueno, y por otro lado, porque recién te preguntaba de la dirección, ¿sos de los que escriben cositas por ahí? ¿Sos de anotar cosas? Todo el tiempo. Sí, yo tengo una agenda que la lleno de cosas y después arranco con el almacenero papeles de cuadernos y los agrego a la agenda y por ahí ando, de hecho debo tener ahí el mío, el día de hoy, con las cosas del día. Como un diario. Y me dicen, entonces, pero si vos tenés una agenda. No, lo que tengo que hacer, como que la agenda no me alcanza, entonces llevo una hoja portátil, arrancaba un cuaderno que dice, mañana tal y tal cosa, a la tarde ir a, no sé qué, llevar, no sé qué, llamar a fulanito, ¿sí? Me anoto, ese tipo de cosas. Y después soy de escribir mucho, por ejemplo, cuando estoy preparando un personaje, escribo todo el tiempo. Me vienen ideas, imágenes y anoto. Y vas volcando como para cortarte, sí. Ayuda a memoria. Todo el tiempo. Y sí, ya, a veces es medio obsesivo. Estoy en una cena... Lo bueno es que escribís, no es que usás en el teléfono, lo pongo todo en el teléfono. No, en el teléfono no me hallo con el teléfono. O sea, me encanta, lo uso mucho el teléfono y tengo redes sociales y esas cosas, pero necesito escribir, sobre todo cuando tiene que ver con algo creativo, necesito escribir en el papel con la birome. Y por ahí estoy en una cena y me viene algo y digo, ay, esto para el personaje, ¿qué anotás? No, no, nada. Y a veces digo, otras veces no, porque parezco un loco. A veces digo, no, sí, mirá, es algo de... Me viene una imagen del personaje que estoy armando que si no lo escribo ahora me olvido. Ya, sigamos con lo nuestro. Claro, es así, pero está bueno eso de escribir. ¿Podemos ir con Galeano? Pero por favor. A ver, ¿nos regalás algo de Galeano? Seguimos con otro juego con voces aquí en la tarde, ¿eh? A ver. Me contaron que una señora se había batido a paraguasos en una avenida de París con toda la brigada de obreros municipales. Los obreros estaban cazando palomas cuando ella emergió en un increíble... ...fuera bigotes, un coche de museo, de aquellos que arrancaban a manivela, blandiendo su paraguas, se lanzó al ataque. A doble se abrió paso y su paraguas justiciero rompió las redes donde las palomas habían sido atrapadas. Entonces, mientras las palomas huían en blanco alboroto, la señora emprendió a paraguasos a los obreros. Los obreros no atinaban más que a protegerse como pudieron, con los brazos y baluceaban protestas que ella no oía. Más respeto, señora, haga el favor. Estamos trabajando. Solo órdenes superiores, señora. ¿Por qué no le pega al alcalde? Cálmese, señora, qué bicho le picó. Se ha vuelto loca esta mujer. Cuando a la indignada señora se le cansó el brazo y se apoyó en la pared para tomar aliento, los obreros le pidieron una explicación. Mi hijo murió. Los obreros dijeron que lo lamentaban mucho, pero que ellos no tenían la culpa. También dijeron que esa mañana había mucho que hacer, usted comprenda. Mi hijo murió. Y los obreros, que sí, que bueno, pero que ellos estaban ganando el pan, y que hay millones de palomas sueltas en todo París, que las jodidas palomas son la ruina de esta ciudad. Cretinos. Mi hijo murió. Y se convirtió en paloma. Los obreros callaron y estuvieron un largo rato pensando, y por fin, señalando a las palomas que andaban por los cielos y los tejados y las aceras, propusieron, Señora, ¿por qué no se lleva a su hijo y nos deja trabajar en paz? Ah, no, eso sí que no. Yo no sé cuál de las palomas es mi hijo. Y si supiera, tampoco me lo llevaría. Porque, ¿qué derecho tengo yo de separarlo de sus amigos? Guau, eh. Me encantó. Sí, Galeano tiene ese... ¿Qué es eso? Siempre es... Qué bueno. Siempre es un placer escuchar a Galeano. Es una de las voces necesarias, digamos, que tiene la... Como decía Fernández, y nos dejó temprano. Sí. Nos dejó temprano. Totalmente, pero bueno, mirá todo lo que dejó también, eh. Para leer, releer, tantas veces. ¿Sos de tener tu momento en el día para vos? ¿Tratás de hacerte un tiempo para vos? Eh, debería hacerlo más seguido de lo que lo hago. Pero trato de hacerlo, no siempre lo consigo, tengo que ser sincero. Bien. La vorágine de la city porteña y del mundo en que vivimos a veces me come. Pero, ¿viste? Cuando uno lo encuentra, qué lindo. Cuando lo encuentro lo disfruto mucho y me encanta. Pero querés que llegara el camarín un rato antes, ¿no? Amo, amo eso. Me encanta. Y dejar todo afuera. ¿Sos de los que vas primero? El teatro todavía vacío. Es maravilloso. Sí, eso es impagable. Sí, saber que no tenés el apuro de que no llego, no llego, no llego, no llego, no llego. No, 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 detesto eso. No, no, no. Llego con bastante tiempo. Sí, sí. Qué bueno. Además eso de compartir. Además eso tiene que ver, digamos, con la relajación, pero no la relajación entendida desde lo técnico. No, no, no. La relajación entendida desde... porque cada uno sabe cómo se relaja. Sí. Y la mejor manera de relajarse es llegar realmente con el suficiente tiempo antes para dejar los botines en la puerta, ¿no? Sí. Sí, porque además te encontrás con tus compañeros. Lo demás viene solo. Hay algunos que podrán hacer algo con el cuello, otros respirarán, otros no harán nada, otros se tomarán un whisky. Sí. Pero ya empezás a oler a teatro. Exacto. Dejar los problemas. Eso es la relajación. La relajación es olvidarte de la calle. Claro, totalmente, ¿no? Y entras como en otra mística. Claro, totalmente. Sí, ¿no? Y además cada uno empiezan a charlar entre ustedes, a encontrarse otra vez, porque terminan siendo como grupos de familia momentáneas, ¿no? Sí, claro. Que duran un tiempo, pero que después parecen... se vuelven a encontrar después de mucho tiempo. Ah, sí, te acordás. Y pasa, ¿no? Sí, porque compartís intimidad por la tarea que desarrollas. Y por ahí después no te ves durante años y lo sentís como familia porque, bueno, por lo que sí. En este caso te toca con algunos que venías trabajando en la tele y los tenés ahí y otros que los conocés de otros momentos. Sí, pero viste que, por ejemplo, había pasado de salir de gira, vos hablaste de la Bosco. Yo con... ayer me encontré con la Bosco en el estreno de los Martes Orquídeas. Yo con Silvina la conozco de haber hecho a la señorita de Tacna en gira con ella y de haber sido testigo de su panza. Claro, sí, me acuerdo. Entonces, y ayer estaba con su hija ahí, enorme. Aquí la enorme, casi a la altura de la tarde. Ya la está pasando, de la poquito la pasa, ¿eh? Y dije, guau, pensé que... bueno, parezco un comentario de... Y que ya está haciendo sus primeros pasitos en esto acá, ¿no? Sí, comentario de viejo choto, como dirían mis sobrinos. Pero es verdad, la vi y dije, yo te vi en la panza y uno comparte intimidad en ese sentido, ¿no? Sí, es cierto. Vos por ahí te dejás de ver un montón de tiempo, pero cuando te reencontrás, está ese de haber compartido. Incluso haciendo tele. A veces no sabés que estás actuando en la misma tierra, el furano de tal. Sí, claro. Estás en tal cosa, pero estás en otra historia. Sí, a mí por lo menos me pasa por mi personalidad. Sí, no te lo has decorado, no te lo usas nunca. Y a mí, por lo menos a mí por mi personalidad me pasa, pero yo creo que es muy también de nosotros, quizá por el contacto con lo emocional que uno tiene y con lo visceral, de abrirse y mucha gente sabe de tu intimidad. Por ahí no la vi, yo le conté toda mi intimidad a esta persona que no la veo, no la vi más durante cinco años, pero tiene como un pedazo tuyo. Entonces después esa empatía que se genera hace que el reencuentro sea, bueno, digamos, reconocer en el otro que conoce gran parte de tu vida, digamos, ¿no? Claro, pero eso es lo lindo. Está bueno. Por eso decimos que el mundo artístico es grande, pero es chiquito. Sí. Pues se conocen todos y si no, de una manera u otra te conoces con los demás. Siempre aparece eso. Y está bueno el reencuentro, siempre. Sí, sí. Siempre es lindo. No, y bueno, el cine es otro de los lugares que pudiste transitar. Me encanta. Tuviste la oportunidad de hacer con diferentes directores, diferentes propuestas biográficas y no biográficas. El cine me encanta también. Que tiene otro código, ¿no? Sí. Pero yo siempre me acuerdo de Manuel Puig, porque estábamos con la voz, con la voz que te estábamos llamando para que se hacía una exposición. Pero que sabía que tu composición, tú tuviste que cambiar lo físico. Sí. Que eso también tiene el actor, ¿no? Que a veces uno dice, mirá el esfuerzo que tiene que hacer un actor para ser un personaje. Y en este caso... A mí me gusta mucho captar el alma del personaje. Y yo trato de que lo físico sea una consecuencia de lo que yo llamo el alma, o la forma de sentir o de pensar o de mirar el mundo. Y a mí hay algo que me impresionó mucho de Manuel Puig, que fue... Yo en realidad, aparte tuve poco tiempo para armar el personaje, porque yo iba a ser otro personaje. ¿Vos sos la historia? ¿Vas a ver? Sí, sí, que después te llamaron para... Claro, lo iba a ser Jean-Pierre. Y yo iba a ser un personaje secundario que se le quiso Pablo Brunetti. Finalmente después Jean-Pierre no lo hizo y... Bueno. Son las cosas que pasan en el cine. Hay que cambiar las figuritas. Y terminé siendo el personaje de Puig. Y en poco tiempo, bueno, primero Jean-Pierre fue súper generoso. Él había hecho todo un trabajo de investigación sobre Puig y me lo pasó entero así. Y a mí una de las cosas que más me impresionó, más que leer su obra, que yo había leído igual, gran parte de su obra, fue ver en video, en VHS, un reportaje que le había hecho la televisión española a él, en blanco y negro. Que era verlo a él. Y a mí hay algo de su mirada que me impresionó, que le veía una cosa como de mucha avidez infantil. Era como un nene curioso. Entonces todo lo externo, todo lo físico, todos los modales de él, yo sentía que eran como una consecuencia de un nene buscándose y ávido de, bueno, buscar el amor eternamente, porque él buscaba el amor de manera muy complicada. Claro, totalmente. Pero yo veía un nene, veía un nene frágil, un nene vulnerable. Y eso me impactó. Y yo me comí esa mirada. Y desde ahí lo empecé a trabajar. Que bueno, mirá las cosas que uno a veces desconoce de la búsqueda de un personaje. Como hace un actor para encontrarse con ese personaje que le tiran en un papel y le dice bueno, tenés que hacer esto y encima una persona que existió. Sí. Porque eso es lo complicado a veces, ¿no? Porque después te comparan. Sí, y si bien él era muy irónico y muy mordaz y tenía un humor muy ácido, pero a esa mirada a mí me remitía una cosa muy... Igual era una carcasa también todo eso. Seguramente. Pero justamente en esa mirada estaba su esencia. Claro. Y era la carcasa. Le veía esto, está frágil, lo veía frágil. Y él montaba todo un personaje que no, no, no parecía frágil, era como apuloso y no sé qué, pero lo veía frágil yo. Y desde ahí me agarré. ¿Ese fue tu primer protagónico? Sí. Pues Nevar vino después. Después. Porque además ustedes hicieron Nevar en Buenos Aires y después Nevo. Sí. ¿Viste? O sea, ¿que era con Graciela Estefani estaba en esa? No. Estefani estaba en otra. No. Estaba Ramiro Blas, estaba... Sí, que era todo lo que estaba en la oficina. Bueno, pero dijeron Nevar en Buenos Aires, empapelaron la ciudad de Buenos Aires, Nevar en Buenos Aires, y ahí al tiempo, al poco tiempo, Nevo. Totalmente. Claro, porque 2007 Nevo. Claro, bueno, y eso fue por ahí, 2006, 2005. Sí, estaba Agustín Lecouna, estaba Ramiro Blas, que se fue a España, que le está yendo muy bien en España, y... ¿A quién? A Ramiro Blas. A Ramiro Blas. Sí. ¿Qué estuvo ahora haciendo ficción acá? Estuvo, claro, en golpe al corazón. En golpe al corazón. Lecouna, ¿en qué andas? ¿Sabés? Es que no sé, ¿en qué andas? Agustín, ¿en qué andas? Linda, linda, linda. Sí, totalmente. Una persona, además, pero una actriz bárbara. Sí, totalmente. Sí, divina. Nos queda un solo minutito, simplemente para preguntarle a Fabio, ¿quién es Fabio Aste? Siempre te lo pregunto, así, y vas cambiando siempre, así que quiero que me lo digas. ¿Quién es Fabio Aste? Alguien a quien le gusta mucho la vida, que apuesta siempre por el amor, y que busca distintas formas de expresión todo el tiempo. Bueno, muy bien. Ay, me gustó. ¿Te gustó? Podría seguir hablando, pero dejémoslo ahí. No, es como es. Así vamos uniendo con los anteriores. Gracias por venir. A vos. Gracias, Santi. Hasta la próxima. Ernesto Claudio, no me acordaba, tenía que ser la puta lengua. Ernesto Claudio. Claro, totalmente. Quedate acá, porque ahora ya viene Ramiro Bueno con su programa, como todos los martes, Invictos. Quedate, nosotros nos encontramos mañana con la visita de Horacio Malvichino aquí en nuestros estudios. Chau, hasta mañana.